Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y de Estudios Legislativos. Finalmente, en la cuarta ronda de presentación de iniciativas, se concede el uso de la tribuna al senador Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar un proyecto de decreto para adicionar el numeral 19 al artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la bandera y el himno nacionales, con el fin de conmemorar el 13 de julio, aniversario de la defensa del heroico puerto de Guaymas en 1854, hasta por seis minutos cincuenta. Sí, senador Cruz Castellanos, ¿con qué objeto? Gracias, presidente. Solo para hacer un pequeño anuncio de un minuto. Estamos ahora en la presentación de iniciativas y nos tiene paciencia, ahorita al final vamos a abrir una ronda. ¿Cómo anda? Por favor. Adelante, senador. Con su venia, estimado presidente, compañeras, compañeros, pueblo de México, el día de hoy presento la siguiente iniciativa para recordar y honrar una de las gestas más importantes en nuestra historia nacional. Un capítulo que, aunque a veces ha quedado en la sombra, representa la esencia misma de lo que significa ser mexicano. La defensa del heroico puerto de Guaymas ocurrida el 13 de julio de 1854. La identidad de un pueblo se forja en la historia, en las pequeñas y grandes historias que nos unen, nos dan sentido y nos hacen ser quienes somos. México, con su rica diversidad cultural, ha sido un continuo social que se ha construido a lo largo de los siglos. No inventamos nuestra identidad, la hemos fortalecido con las historias de nuestros antepasados, quienes en momentos críticos han sabido defender lo que nos pertenece, nuestra tierra, nuestra soberanía y nuestros símbolos. En un momento de debilidad institucional y política en el siglo XIX, cuando potencias, personas extranjeras veían a México como un territorio vulnerable, un grupo de valientes en el puerto de Guaymas, Sonora, demostró que el amor a la patria no se mide en número de tropas ni en armamento, sino en la fortaleza y la convicción de sus ciudadanos. La invasión de filibusteros franceses fue repelida por hombres y mujeres que con valentía defendieron su hogar, su tierra y su futuro. Bajo el liderazgo del general José María Yañez y la participación de guerreros yaquis como Cajeme, los guaymenses dieron una lección al mundo. México no se doblega ante las agresiones externas. El triunfo contra el colonialismo no fue sólo una victoria militar, fue un grito de unidad, un ejemplo que cuando nos unimos los mexicanos somos capaces de superar cualquier desafío. El valor demostrado en las calles de Guaymas fue una reafirmación de que nuestra soberanía no es negociable y que somos un pueblo dispuesto a defender lo nuestro siempre que sea necesario. Hoy al proponer la adición de la fecha 13 de julio de 1854 al artículo 18 de la ley sobre el escudo, la bandera y himno nacional, buscamos que esta fecha no se olvide, que se recuerde a aquellos héroes que nos mostraron el camino, que se les rinda el tributo que merecen en cada aizamiento de nuestra bandera, no sólo para honrar el pasado, sino para recordar que la defensa de la patria es un compromiso permanente. Como nación debemos aprender de nuestra historia para seguir construyendo un futuro donde prevalezca la justicia, la libertad y la soberanía. Hoy más que nunca necesitamos mantener vivo ese espíritu de unidad y resistencia que nos han caracterizado en los momentos más difíciles de nuestra historia. México es y seguirá siendo un país fuerte, no sólo por sus instituciones, sino porque su gente ha sabido resistir, defender y avanzar, que el ejemplo de Guaymas, el ejemplo de esos valientes nos inspira hoy y siempre a seguir luchando por el México que queremos, un México de unidad, de justicia, de verdadera democracia, el México de la prosperidad material y en el alma de nuestro pueblo. Es cuanto, estimado presidente.